¿Qué es la Universidad FASTA? Bueno, te cuento. Nosotros hace años venimos con el convenio con la Universidad FASTA, Somos unidad de apoyo académico aquí en Río Tercero, con más de 20 carreras a distancia. Tenemos carreras como abogacía, contador público, la tecnicatura en higiene y seguridad, licenciatura en recursos humanos, martillero y corredor público. Y tenemos licenciaturas para articular con las tecnicaturas, como la licenciatura en higiene y seguridad. Este año, como novedad, tenemos la licenciatura en psicopedagogía, la licenciatura en educación física, que es muy buscado, ya que aquí tenemos instituciones que dictan la carrera, y un montón de tecnicaturas y licenciaturas más para ofrecer. Las clases están empezando en abril, estamos en el mes de febrero, con un 20% de descuento en el valor de la matrícula. Esto cabe aclarar que está abierto para todo público, no solamente para los afiliados, pero como novedad para nuestros afiliados de la AG y su grupo familiar a cargo, tenemos un 50% de descuento en el valor de la cuota, que es muy importante hoy por hoy. Bueno, Graciela, esto de modalidad es a distancia, en alguna instancia del aprendizaje se necesita la presencialidad, porque muchas veces uno incurre en el pensamiento de que todo lo va a hacer a distancia, no se va a mover de río tercero y se encuentra con la posibilidad de que después hay que terminar presencial. No, es totalmente a distancia. El alumno no se mueve de su casa solamente para venir a rendir los exámenes finales aquí en nuestra unidad de apoyo académico, que a partir de hace dos meses atrás, que recién volvió a la presenciabilidad, sino antes eran online con el tema de la pandemia. Pero cabe aclarar que las carreras son totalmente a distancia, con todo el soporte de los profesores desde la universidad que tiene su sede en Mar del Plata, pero el alumno no se mueve de río tercero para nada. El título incluso se lo mandan aquí a nuestra unidad de apoyo académico. Graciela, en cuanto a talleres de oficio, acompañamiento en los aprendizajes, el apoyo escolar, ¿cómo se va viviendo en este tiempo? Bueno, pensando en que este año la educación seguramente será normal si todo continúa en estos rieles hablando de lo sanitario. Exacto. Mira, nosotros hemos apostado de antes de la pandemia al tema de la virtualidad. Seguimos con cursos online dictados por la misma universidad con certificación universitaria, como el auxiliar de farmacia, el secretario médico, el asistente gerontológico. Son cursos cortos de un año con amplia salida laboral y con certificación universitaria. Por otro lado, en la parte presencial, seguimos con la escuela Arias Bazán, la escuela de maquillaje. Están abiertas las inscripciones para empezar nuevos cursos en marzo, pero estamos dictando, venimos dictando del año pasado, o sea, se está dictando en este momento curso. ¿Sí? Y por otro lado, con el tema de apoyo escolar, estamos trabajando a full con los alumnos que están preparando materias para rendir. Entonces, aclaramos siempre que tanto para afiliados como para público en general tenemos abierto el apoyo escolar, que es para preparar exámenes o para venir durante todo el año a apoyo escolar, como la palabra lo dice. Graciela, por último, ¿qué percepción tienen ustedes en cuanto a la opción que hace la gente por esta modalidad de educación online, con este tipo de carreras, de talleres de oficio? ¿Ha habido un cambio en estos últimos años con respecto a querer aceptar más esta dinámica? Sí, sí, sí. Nos hemos dado cuenta que a partir de esta pandemia, que empezaron con la virtualidad, tanto en los colegios primarios, secundarios, ahora el alumno cuando viene a averiguar y uno le dice que es totalmente online, ya no le tiene el miedo que le tenía antes, digamos, a las carreras a distancia, porque ya sabe lo que es el manejo de plataforma, el uso del Zoom. Así que vemos que la gente está mucho más interesada. Lo que nosotros siempre le decimos, no asisten a un aula, pero sí tienen que entrar todos los días a la plataforma para ver qué hay de nuevo, qué tienen de nuevo, qué tarea le pide la universidad. Eso es lo que siempre aconsejamos nosotros, que se manejen de esa manera, que tomen el hábito de todos los días entrar a la plataforma. Y próximamente te vamos a estar llamando, porque esto va a ser un beneficio para nuestros afiliados. Vamos a estar haciendo un importante convenio con una institución de Río Tercero. No te puedo decir por el momento, porque todavía falta la firma, pero próximamente vamos a estar comunicándoles. El AGEC está siempre abierto a nuevas opciones, a nuevas oportunidades para darle servicio a nuestros afiliados, principalmente y al público en general. Gracias.